Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intralmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de jueves nos acompaña la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía, aquí en la provincia de Almería, Arantxa Zú Martín. Arantxa, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Intralmería Televisión. Muchísimas gracias. Moya por parte de Madre. Moya, efectivamente. Arantxa Zú Martín, Moya por parte de Madre, delegada del gobierno de la Junta de Andalucía. Arantxa, como delegada del gobierno, hoy justamente se cumplen los cinco años desde que Juanma Moreno estaba ya tomando posesión de su cargo. Tras cinco años, al frente de la Junta de Andalucía, el gobierno del cambio, se tiene que decir. Hace un par de días escuchábamos las declaraciones del balance que hacía uno de los parlamentarios del Partido Socialista en la provincia de Almería, José Luis Sánchez Teruel. Con Juanma Moreno, Almería ha sufrido un lustro de decepción y desengaño tratados de tapar con propaganda. Ese es el balance de cinco años del Partido Socialista. Bueno, pues la verdad es que, bueno, en primer lugar, muy buenas noches, encantada nuevamente de poder estar aquí. Y la verdad es que ha sido casualidad, ¿no? Sí. Cuando planteamos las entrevistas, la verdad es que nos dedicamos a trabajar y no está muchas veces en la fecha. Y hoy me he encontrado y digo, ostras, digo, qué casualidad que va a coincidir que son cinco años. Pero bueno, ya no lo ha recordado el señor Sánchez Teruel, que parece que está más pendiente. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero decir es que yo creo que el balance lo pueden ver sobre los propios ciudadanos. Es decir, Andalucía, desde hace cinco años, precisamente un 18 de enero de 2019, cuando Juanma Moreno tomó posesión, prometió muchas cosas, ¿no? Y sí han venido cumpliendo. Pero sobre todo, grandes principios, como puede ser que nuestra prioridad son las personas, son los andaluces y son los almerienses, que íbamos a gobernar con absoluta transparencia, con mucha lealtad institucional, con todos los ayuntamientos y con todo el resto de instituciones. Dentro de una España constitucional, a la que nosotros evidentemente no renunciamos, los intereses de Andalucía no tienen que estar reñidos con los intereses de España. Eso sí que es verdad, poniendo como primera prioridad, o sea, como prioridad absoluta nuestra tierra, defender Almería y Andalucía. Y yo como delegada del gobierno, por supuesto, principalmente de mi provincia. Y sobre todo, bueno, pues llevando a cabo muchas reformas y muy cercanas a los ciudadanos. Mire, aquí ha habido un cambio, como se le ha dado la vuelta a un calcetín, ¿no? Sí, sí. Todos los ayuntamientos, cuando vamos a los pueblos, o sea, es que cuando vienen a los despachos, los alcaldes, alcaldesas, los ciudadanos, las empresas, aquí se decía que ver a un delegado, no verlo, que te cogiera el teléfono. Yo a veces, a veces, peco muchas veces, porque digo, oye, perdona que no te he contestado, procuro contestar en un tiempo razonable. Esto ha cambiado muchísimo, porque hemos hecho una administración muy cercana. Además, precisamente, en la delegación, el gobierno que hay actualmente en la provincia de Almería, está hecho por mucha gente que viene del mundo municipal, muchos alcaldes. Yo misma he sido concejala, sé lo que es tener los despachos abiertos a todos los ciudadanos. Y eso, en primer lugar, pero sobre todo, haciendo un balance muy positivo y llevando a cabo, bueno, pues, cumpliendo promesas, no de un lustro, como dice él, no de cinco ni diez, sino hasta de veinte años, ¿no? Es decir, que a mí el señor Sánchez Teruel, cuando aquí, en la Autovía de la Almanzora, hablábamos en el Parlamento de Andalucía, desde hacía veinte años, o cuando hemos hablado, podemos hablar, y ahora siquiera hablamos del castillo de la obra de rehabilitación, del castillo de Belblanco, o de la propia Alcazaba, o de la casa consistorial, o de consulta externa, o del materno infantil, que tuvimos que concluirlo, o Piedra Redonda, que era un esqueleto, el centro de salud de Piedra Redonda, un esqueleto en donde estamos... El de la casa del mar, que era otro esqueleto. El de la casa del mar, es decir, tantas y tantas, es casa consistorial que hay que lo he dicho, es decir, tantas y tantas cuestiones, o sea, que no se había hecho nada por el agua, que si estuvieran ellos ahora mismo, afortunadamente que entramos nosotros, de verdad, que pudimos coger ese canon del agua y darle uso a un impuesto que estaban pagando todos los almerienses y todos los andaluces, es decir, y gracias a eso nos va a permitir afrontar la sequía, no solo de abastecimiento, sino también para nuestro principal sector productivo, como en la agricultura, yo, es decir, a veces se tiene que ser más riguroso en las declaraciones, y hombre, un señor que precisamente ha liderado un partido, que ya no lo lidera en la provincia de Almería, pero bueno, un señor que ha liderado el partido, que ha tenido olvidado a los almerienses, que nuestros consejeros saben, y lo saben cada vez que viene, un consejero dice, sabemos que tenemos que invertir en Almería, porque Almería es la que ha estado más olvidada del resto de Andalucía, que nosotros lo hemos hecho a sí mismos, porque no teníamos ayuda en nada de la Junta de Andalucía, estamos dando ayuda en empleo, estamos hablando de sanidad, estamos invirtiendo en educación, quitando aulas prefabricadas y poniéndolas en el otro lado, pero que son móviles, las aulas prefabricadas son móviles, se quitan y se ponen en el otro lado para hacer obras, no como soluciones definitivas que aquí se llevaban a cabo, es decir, yo, hay declaraciones que, dicho así, de verdad, lo que falta es mucho rigor, y al ciudadano se le transmite muy poca credibilidad. Cinco años, pero es que hace un año hubo elecciones, y la mayoría absoluta de toda Andalucía se le ha dado al Partido Popular, anteriormente cuatro años gobernando con Ciudadanos, con el apoyo de Vox, etcétera, etcétera. No sé si lo habrá hecho mal o lo habrá hecho bien, pero en este momento gobierna solo el Partido Popular y en mayoría absoluta, lo cual quiere decir que a lo mejor deberían de hacérselo ver de vez en cuando, ¿no? Una mayoría absoluta amplísima que nos dieron los ciudadanos, que se traduce, y siempre lo decimos, en más responsabilidad, con mucha humildad, afrontando lo que estamos fallando, porque hay que afrontarlo, y hay que asumirlo, y hay que trabajarlo, y hay que pelearlo, y evidentemente yo creo que efectivamente el mejor termómetro son precisamente la urna, ¿no? Y esa urna, bueno, pues nos dieron una confianza, insisto, confianza y responsabilidad. Aquí no se nos puede subir nada a la cabeza, aquí somos un delegado y trabajamos por nuestra tierra. Bueno, pues como delegada que eres de la Junta Andalucía en la provincia de Almería, por tratar asuntos, has tocado dos temas muy importantes. Tema de cultura, digo por lo de esta semana, el pasado martes ese balance realizado por el Partido Socialista, pero es que hace unas horas estabais en el castillo de Vélez Blanco, una promesa también del Partido Socialista, que tiene que concluirla finalmente y llevarla a cabo el Partido Popular. Han comenzado las horas de rehabilitación en su primera fase. Mire, me va a permitir que haga una confesión, y es que no hay cosa que más me enorgullezca que ver iniciativas parlamentarias tuyas, que yo he sido 14 años parlamentaria llevándolas, y que pueda yo ver y ser partícipe y testigo de que sea una realidad, ¿no? Y el castillo de Vélez Blanco es una de esas, es decir, hemos divertido tanto en el Parlamento de Andalucía, en no sé cuántas comisiones, porque nadie sabía de quién era la competencia, quién tenía que actuar, quién no tenía que actuar, en definitiva era todo desidia absoluta, ¿no? Y el otro día, cuando quedamos, hicimos un consejo de dirección allí en el de coordinación en Vélez Blanco. El primero de este año. El primero de este año, efectivamente tenemos por costumbre de sacar a los delegados, no solo en la delegación de gobierno, y lo hicimos allí principalmente por hacerlo coincidir con un hito histórico. Yo le dije a los delegados que queríamos que teníamos que ser partícipes de ese hito histórico, y el hito es que van a empezar las obras. Mire, allí nos decían los ciudadanos, que asistieron, y por cierto muchos, nos decían, ahora sí me lo creo. O sea, decía, ahora sí me lo creo. Y digo, hombre, no te lo vas a creer. Es que se ha prometido tanto, se ha dicho tanto. Digo, ahora sí me lo creo. Mira, te lo vas a creer, digo, que no están pidiendo que salgamos, porque tiene que subir una grúa, tiene que subir una maquinaria ya pesada, pues para empezar ya las obras, ¿no? Y ya le dije yo a la alcaldesa, digo, que serás tú la primera que esté pendiente de que esa obra esté terminada. Una primera fase, habrá una segunda y habrá una tercera. En total nueve millones de euros. Ya tenemos dinero, por cierto, de fondo de desarrollo rural, que ahí se esforzó muchísimo nuestra almeriense, más andaluza, Calme Crespo. Ahora, gracias a Dios, también tenemos otro más, que es Ramón. Y bueno, pues ya tenemos, vamos a comenzar y seguiremos con esa obra. Lo mismo, entonces, o sea, por eso digo que un señor que es de Chiribel, creo que él es de Chiribel, precisamente. Fue alcalde de Chiribel muchos años. Entonces, yo que no sé lo que le tiene que entrar por el cuerpo cuando haya visto que él, como responsable político, y además en la máxima dirección, no solo del Partido Socialista, sino también en muy buena posición dentro de la Junta de Andalucía, porque ha ocupado altos cargos, no ha sido capaz otra de poder traerte inversión para poner en valor esa joya de la corona de la que no solo, evidentemente, se va a beneficiar Vélez Blanco, sino toda la comarca y toda la provincia de Almería. Eso en cuanto al castillo de Vélez Blanco, uno de los monumentos más importantes que tenemos en la provincia de Almería, pero qué decir del insigne, el buque insignia, la Alcazaba. Si hablamos de hace cinco años, hablamos de hace cinco años, ¿cómo estaba y cómo se encuentra a día de hoy? ¿Y qué inversiones sigue poniendo encima de la mesa la Junta de Andalucía? Mire, yo el dato que tengo de la inversión de la Alcazaba del Partido Socialista, pero no de hace un lotro, sino durante 20 años, es de 700.000 euros. Y todos conocemos la actuación precisamente del Partido Socialista de la Junta de Andalucía de entonces, su actuación en la Alcazaba, que ahí está. Y este gobierno no solo va a recuperar su esplendor, es que yo siempre lo digo, es que quien se ha descubierto, le gusta el nuevo, que las murallas de la Alcazaba son blancas, que estamos actuando, que vamos a invertir. Estamos todos húmedes, estamos todos... Que vamos a invertir 11 millones de euros, que estamos recuperando su esplendor por dentro, actuando en cada una de las fases, que vamos a seguir actuando, que en breve seguiremos dando noticias sobre no solo la Alcazaba, sino todo lo que es el entorno. Tenemos que hablar del Cerro San Cristóbal, es decir, una joya de la corona, o sea, el monumento, yo creo que es el tercer monumento más visitado de toda Andalucía, que nosotros queremos convertir, vamos a competir con la Alhambra, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver si somos seguros, por lo menos. Vamos a intentarlo, y desde luego, hombre, y sobre todo quiero enfatizar el trabajo que en su momento también hizo Eloisa Cabrera, y el que está ahora haciendo el delegado, porque le estamos dando una vida, estamos llenando de vida a la Alcazaba, la hemos visto este año por primera vez iluminada, ha sido precioso, ha sido una maravilla, y bueno, haciendo ciudad también, y haciendo provincia. Eso en cuanto al tema de cultura, dos monumentos importantes. Pasemos a otro tema importante, que el Partido Socialista es un día así, y otro también parece que han encontrado ese filón que quieren con el tema de la sanidad, pero que se puede decir de la sanidad hace cinco años de la Junta de Andalucía, a día de hoy. Pero por comenzar, Arancha, por la situación actual que nos encontramos, con los picos de gripe, COVID, ¿en qué situación nos encontramos a día de hoy? Pues ya hemos tocado techo de más, porque es que es la primera pregunta que hacemos en la reunión de coordinación. Bueno, Juan, el delegado de la Cruz del Monte, por su madre. Juan, venga, cuéntanos cómo estamos y tal. Bueno, además, se pone serio vacunarse, no sé qué, no sé cuánto, en fin, siempre nos está dando la bulla a todos. Y ya en serio, pues la verdad es que ya hemos tocado, ahora mismo hemos tocado pico, hemos tocado techo, yo creo que ya la incidencia, si no tengo otra noticia, creo que ya va a empezar a ir descendiendo. Y sobre todo, mire, yo la semana pasada también mandaba un mensaje de tranquilidad, porque hemos visto muchas noticias de ámbito nacional, en donde hemos visto otras comunidades autónomas, principalmente en Cataluña, que han estado colapsadas los hospitales, han estado los enfermos en las camas, en los pasillos, por cierto, que era cuando estaba aquí, cuando estaba el Partido Socialista, los enfermos en los pasillos, y bueno, yo creo que esa cuestión la llevamos ya meridianamente bien, y aquí ha estado controlada. Es verdad que ha sido muy preocupante, el delegado estaba muy preocupado, es normal, por la situación de colapsos que se puede provocar en los hospitales, pero bueno, dentro de pedir disculpas a los ciudadanos, porque es verdad que en algunas ocasiones han podido tener un mayor retraso en acudir, por ejemplo, en urgencias, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que por lo menos hemos tenido una situación bastante complicada, y creo, creo que afortunadamente ya vamos a ir para abajo. En cuanto a este año 2024, hitos que se van a poner encima de la mesa, proyectos que se van a llevar, temas sanitarios en la provincia de Almería. Sabemos que la falta de médicos es la que es, la falta de profesionales por la situación en la que nos ha encontrado, pero, ¿qué va a hacer la Junta de Andalucía en este año 2024 en la provincia de Almería, temas sanitarios? Mire, nosotros en primer lugar, lo que hay que hacer cuando hay un problema es reconocerlo, es decir, aquí lo que no se puede hacer es ocultarlo, como ocultaba el Partido Socialista, las listas de espera, que tuvimos que pedir una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía porque se estaban ocultando a las listas de espera. Aquí total transparencia y sabemos que tenemos un problema y sabemos que tenemos un problema con las atenciones, con las distintas atenciones. Pero mire, fue precisamente el año pasado, el 5 de junio, no hace tanto, del año 2023, cuando el presidente del gobierno declaró ya terminada definitivamente el COVID. Nosotros llevamos muy buen ritmo a la hora de abordar las listas de espera antes del COVID. Evidentemente, cuando vino el COVID, eso nos produjo un colapso total, tuvimos que parar, bueno, no hace falta que le explicamos a los ciudadanos lo que vivimos todos y evidentemente, ahora tenemos que recuperar y yo creo que además estamos preparados, es decir, la Junta de Andalucía está invirtiendo más que nunca en materia sanitaria. Mire, de 2011 a 2018 en Almería se invirtieron 42,5 millones de euros. 2011-2008. En contraposición, nosotros, nada más que de 2019 a 2022, ellos en 7 y nosotros en 4, 75 millones de euros. En 2023, hay que sumarle 115 millones de euros. Y a 2024, vamos a sumarle 174 millones de euros. Es decir, estos son inversiones. Es verdad que el ciudadano que no está escuchando ahora mismo, yo siempre digo lo mismo y de verdad, dirá, ¿qué me cuenta si yo tengo que pedir? ¿Quiero pedir cita? ¿Me cuesta trabajo? ¿Estoy en lista de espera? Cierto, pero nosotros tenemos muy claro que este año vamos a ser capaces de poder abordar tanto los problemas de atención primaria como de las listas de espera. Tenemos que seguir enfatizando los conciertos. A nosotros no nos doy la emprenda en decir que vamos a... Que hay que utilizar la privada. También efectivamente la sanidad privada concertada. Que el que lo puso en marcha fue el Partido Socialista cuando estaba gobernando el Partido Socialista. Concretamente con ciertos CAS eran con ciertos CAS. Es decir, pero que... A ver, que nosotros no lo criticamos. Lo que no puede ser es que me digan a mí los que inventaron los conciertos con el sistema sanitario que me digan a mí que estamos privatizando la sanidad cuando precisamente en los presupuestos de la Junta de Andalucía y haciendo balance el consejero precisamente remarcaba que era cuando menos dinero se habían invertido en materia de conciertos. Pero de verdad que a nosotros yo no voy a denostarlo porque nosotros lo que queremos es la atención sanitaria de nuestros pacientes. Seguir trabajando en las carteras de servicios en lo que se llama la accesibilidad. Y por supuesto es verdad trabajar en la demanda de profesionales sanitarios. No tenemos médicos. No tenemos médicos. necesitamos más MIR en Andalucía y los MIR no depende de la Junta de Andalucía depende del gobierno de España. Si yo en algo estaba ilusionada que por supuesto porque es mi partido por supuesto que iba a mejorar todo pero si en algo estaba ilusionada y confiada en el presidente Feijó como presidente del gobierno de España era ese gran pacto por la sanidad en todo el territorio español. Tenemos que acabar con el mercadeo de los profesionales sanitarios que se van a ir y tomar medidas muy drásticas con el tema en el ámbito sanitario con los profesionales sanitarios. Y la consejera Lina la consejera de sanidad lo ha advertido en reiteradas ocasiones. Para 2027 2030 se nos jubilan no sé qué cantidad exagerada de médicos y tenemos que afrontarlos. De nada nos vale seguir haciendo médicos que hay que recordar que ha sido este gobierno el que ha puesto en marcha la universidad de medicina en la provincia de Almería que con eso vamos a generar médicos o sea ellos los que critican y no aprobaron jamás ni se esforzaron que tuviéramos una universidad de medicina y tenemos una universidad de medicina en donde vamos a seguir generando médicos pero si luego no tenemos MIP de verdad que no podemos hacer nada. Estamos haciendo contratos de todo tipo con profesional sanitario extranjero para poder atender. Quiero decir con esto que la preocupación es máxima que la inversión y los datos están y están y aquí nadie me los puede rebatir por supuesto menos el Partido Socialista está también que estamos invirtiendo en centros de salud que lo ha dicho usted la casa del mar pero es que si nos vamos a piedras redondas que parecía aquello fantasmagórico y que ahora estamos y precisamente vamos a invertir que estamos invirtiendo y ya estamos poniendo en marcha consultas externas que tuvimos que terminar nosotros en el tema infantil que hemos puesto el PECTAC o sea un sistema de última generación que teníamos que irnos los almerienses a Granada y eso éramos personal sanitario de segunda frente a los granadinos frente a otros territorios hombre por favor de verdad y yo sé que el que me está viendo dirá sí pero tenéis problemas pues sí es verdad lo tenemos y lo asumimos nosotros no lo escondemos como la lista de espera del Partido Socialista pero indudablemente que sepan los ciudadanos que este gobierno y por supuesto sus delegados como representantes en Almería y el delegado estamos trabajando para intentar acabar con ello en materia de fomento importante Arantxa tres puntos encima de la mesa casa con su historial esa rehabilitación a punto de finalizar por otro lado el tema del puerto ciudad esa junta Andalucía con puerto de Almería y el ayuntamiento también y como no el soterramiento en su segunda fase importantísimo la verdad y me he puesto un poco seria con el tema de la sanidad pero es verdad que hay que decir las cosas como son y sobre todo porque es verdad que los ciudadanos se lo merecen que se lo expliquemos mire rápido en su terramiento AVE hoy bueno nos han dicho que tenemos financiado y ya está garantizada la financiación para 2026 ojalá desde luego lo que el partido bueno el partido popular no en este caso la Junta de Andalucía tenía clarísimo era que no iba a ser el dinero ni la Junta de Andalucía el impedimento para que llegara el soterramiento el AVE mejor dicho a la capital por eso de su aportación inicial lo que ha hecho la Junta de Andalucía es triplicar su cantidad hasta 36 millones de euros haciendo ese cargo evidentemente de las obras que son de su competencia como el intercambiador que el parking que además creo que vamos a llegar a un acuerdo de gestión que hasta además lo va a gestionar pero bueno en ello estamos se desbloqueó bien está lo que bien acaba y estamos trabajando ahora es el gobierno de España el que tiene esa obligación en cuanto a la casa consistorial yo fui concejala concejala del Ayuntamiento de Almería en la anterior en la anterior en la anterior de toda la vida es decir que yo he sido allí concejal ya se hablaba de la rehabilitación de la casa consistorial en el año 2000 por eso que es que en el año 2000 ya ha tenido que ser en el 2024 cuando hayamos terminado por fin la obra de la casa consistorial que va a ser pero no ya una obra destinada a lo que es para la corporación municipal sino una obra emblemática para la ciudad de Almería como todos como tienen todas las provincias como tienen todas las capitales por lo tanto 5 millones de euros de los que precisamente la Junta de Andalucía ha aportado la mitad y además con la uniforme con trabajo es decir trabajando mano con mano con el Ayuntamiento y mire el Puerto Ciudad yo es que el Puerto Ciudad insisto igual yo lo he dicho más de una ocasión yo es que llevo escuchando el Puerto Ciudad toda mi vida o sea toda mi vida y yo decía que era eso del Puerto Ciudad y yo creo que hasta antes no sé si hasta antes de entrar en política cuando el puerto además estaba abierto efectivamente bueno pues el Puerto Ciudad va a ser ya una realidad nosotros no hemos comprometido el presidente de la Junta de Andalucía cuando antes nadie se iba a comprometer ni la Junta de Andalucía esto del gobierno de España esto es de Puerto esto de no sé qué todo eran impedimentos todo era no querer poner dinero todo eran excusas por parte de la Junta de Andalucía y todo eran enmiendas por parte del Partido Popular que yo me iba a la presentada y cero 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 nunca bueno ya tenemos partida presupuestaria ya se han consignado este año nada más medio millón de euros porque no ha hecho falta más pero que ya no hemos comprometido a nuestros 15 millones de euros la Junta de Andalucía la consejera de Fomento y el consejero también de Presidencia Antonio Sanz junto con Juan Mamoreno para llevar a cabo esa obra Puerto Ciudad y si no cuando venga que tendrá aquí la primera que va a estar tocando todos los días crean que lo va a hacer es la señora presidenta de la autoridad portuaria porque otra cosa no pero insistente mañana está con nosotros en la entrevista ella se encargará de ella de que el puerto de Ciudad sea una realidad Arancha tres minutos este tema es importantísimo la situación el tema del tema hídrico el tema de la situación hídrica en la provincia de Almería con la sequía que se está hablando incluso hoy escuchábamos al propio presidente de la Junta que a lo mejor Córdoba Sevilla porque no llueve si es que el problema es que no llueve el presidente de la Junta de Andalucía ha estado muy preocupado con este tema desde hace mucho tiempo y nosotros fuimos visionarios hace ya mucho tiempo de que teníamos un problema con el tema del agua y hace cinco años que empezamos a poner en marcha obras de infraestructura hidráulica necesarias importantísimas y sobre todo también históricas para la ciudad y para toda la provincia vamos a tener problemas con el agua pero afortunadamente tenemos un gobierno que se llama Juanma Moreno y una consejera que se llama Carmen Crespo que los ciudadanos pueden confiar y si no ahí están los agricultores también que hablamos con ellos estamos haciendo obras estamos desbloqueando concesiones estamos haciendo trabajos con ellos saben y sobre todo y aquí me remito a la pipa sin ir más lejos y más que vamos a seguir haciendo evidentemente tenemos consignados 60 millones de euros hemos hecho tres decretos de sequía vamos ya por el cuarto de secreto de sequía que nos va a permitir tener más obras para la provincia de Almería que ya estamos lloviendo a ver qué podemos sacar y por lo tanto yo creo que dentro de la gravedad que tiene toda España con este problema yo aquí más que nada creo que pueden confiar tranquilamente en que este gobierno va a estar dando la cara abrazo a tu Martín Moya por la madre para que no se nos olvide delegada del gobierno se va a poner muy contenta en la jornada delegada del gobierno de la Junta de Andalucía ha sido un placer tenerte con nosotros sabes que tienes las puertas abiertas en cuanto tu agenda te lo permita venir también para seguir contando bueno pues todo el balance que hemos hecho de este 23 y el inicio de este 24 de todas las obras que se van a llevar a cabo para que sigas contándoselo a todos los almerienses pues muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad y buenas noches buenas noches por ahora más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmeria Televisión en el espacio de la entrevista a todos los más que os queda desearles que pasen una feliz noche